¡Hola! Bienvenidos a la cocina de Jorge. Ahora vamos a cocinar uno taco. Primero, corta la cefolla. No se cortas tu dedo. Echa la cefolla a un sartén. Rebrotelas por tres minutos. Ten cuidado y no se quema. ¡Qué rica! Ahora, echa la carne. Y finalmente, echa los dientes de ajo. Añadez la cocina de beefsteak. Y las especias. Durante la carne está cocinando, puedes preparar la letruga con queso panela, alapenos, cilantro y tomate. Añadez la cocina. Añadez la cocina. Un saludo. Añadez la cocina. Añadez la cocina. Un saludo. Un saludo. Los pequeños son muy picantes. Ten cuidado. Ten cuidado y no cortas tu dedo. Oh! Oh no! Oh no!